Hola, mi nombre es Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia, y voy a explicar el concepto de clases de sección en estructuras de acero. Para ello empezaremos viendo cuál es la necesidad de determinar la clase de sección, veremos cómo se clasifican las secciones, a qué corresponde cada una de estas clases, cuál es el modelo de comportamiento y cómo se aplica al análisis global de la estructura y al dimensionado de las secciones. Bien, los perfiles de acero, como estos que aparecen en la figura, están formados por chapas que suelen ser bastante esbeltas. La esbeltez de las chapas que conforman estos perfiles modifica su comportamiento por fenómenos de inestabilidad. Dicho comportamiento influye, además de la resistencia de la sección, en el análisis global de la estructura. Por tanto, las secciones de acero se tienen que clasificar en función del modelo de comportamiento y se clasifican en cuatro clases de secciones. Las clases de secciones son la clase 1, la que la norma denomina también clase plástica, que es aquella que permite la formación de rótulas plásticas con la capacidad de rotación requerida para el cálculo plástico, aquellas que se pueden comportar como una rótula una vez han plastificado. La clase 2, denominada también clase compacta, son aquellas que permiten el desarrollo del momento plástico, pero no tienen capacidad de rotación. La capacidad de rotación es limitada y, por tanto, no se pueden comportar como una rótula. Las secciones clase 3, o secciones que también se llaman elásticas, son aquellas en la que la fibra más comprimida puede alcanzar el límite elástico del acero, pero la abolladura local impide el desarrollo del momento plástico. Y, por último, las secciones clase 4, o esbeltas, son aquellas en la que los elementos total o parcialmente comprimidos se abollan antes de alcanzar el límite elástico en la fibra más comprimida. Son las que normalmente conocimos como secciones de chapa plegada o conformadas en frío. Los modelos de comportamiento de cada una de estas clases se representan en los diagramas momento-rotación de la figura. Este es el que corresponde al comportamiento de las secciones clase 1, donde pueden alcanzar el momento resistente plástico y, además, tienen capacidad de rotación. El agotamiento se produce después. Las secciones clase 2 también alcanzan el momento resistente plástico, pero hemos visto que no tienen capacidad de giro. Se agotan antes de alcanzar ese comportamiento como rótula. Las secciones clase 3 se produce el agollamiento local una vez ha superado el momento resistente elástico, pero sin llegar a alcanzar el momento resistente plástico. Son las que llamábamos secciones elásticas porque se dimensionarán en régimen elástico. Y, por último, las secciones clase 4 no pueden ni siquiera alcanzar el momento resistente elástico. La aplicación de las clases de secciones al análisis global de la estructura es las secciones clase 1, las que pueden plastificar y tienen capacidad de rotación, son las únicas que permiten un análisis global de la estructura por métodos plásticos. Donde se considera que plastifica la sección y se convierte en una rótula, porque son las que permiten esa formación de rótulas con capacidad de giro. El resto de las clases de secciones, que no se pueden comportar como rótulas, requieren un análisis global de la estructura elástico. Si tenemos en cuenta el dimensionado de la sección, las secciones clase 1 y 2 permiten desarrollar el momento plástico, de tal manera que se pueden dimensionar en régimen plástico. Los diagramas de distribución de tensiones son, para los distintos estados de solicitación, compresión simple, flexión con un momento en i, flexocompresión o flexotracción o flexión con un momento en z, y flexotracción o flexocompresión con un momento en z, los que aparecen en esta figura. Son las únicas que se pueden dimensionar en régimen plástico, lo cual no quita para que también se puedan dimensionar en régimen plástico. Por el contrario, las secciones clase 3, como sólo la fibra más comprimida puede alcanzar el límite elástico del acero, se deben dimensionar en régimen elástico. Por eso, los diagramas de tensiones que aparecen en la figura, para los distintos tipos de solicitaciones, son diagramas bitriangulares, diagramas en régimen elástico. Las secciones clase 4, son las que se suelen denominar perfiles de chapa fina conformados en frío, como los que se pueden ver en la figura, y debido a que el abollamiento local impide que en la fibra más comprimida se pueda alcanzar el límite elástico del acero, no se pueden dimensionar en régimen elástico. Para ellos, el documento básico seguridad estructural acero, la norma establece un criterio específico para comprobar este tipo de secciones. En resumen, las secciones de acero se clasifican en función de su comportamiento en cuatro clases. La elección del método de análisis global de la estructura depende del tipo de sección de la misma, siendo posible realizar el análisis global en régimen plástico sólo si las secciones son clase 1. La comprobación de las secciones podrá hacerse en régimen plástico si el perfil es clase 1 o 2. Las secciones clase 3 sólo pueden comprobarse en régimen elástico. Y las secciones clase 4, los perfiles conformados en frío, requieren criterios específicos para su dimensionamiento. Para completar la información, puedes consultar la norma, el documento básico seguridad estructural de acero del código técnico de la edificación, la publicación estructuras metálicas para edificación, que se encuentra adaptada también al código técnico, o ver ejemplos resueltos en el libro de problemas de estructuras metálicas adaptadas al código técnico. Pues eso es todo, muchas gracias por la atención.